Estás gracias por creer en mi talento y nunca abandonarme por estas sueños de carrera. Estás para mí un sueño. Ojalá que esta noche se repita, por favor, Bogotá, que se repita. Quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, sin miedo. Sube la mano, sin miedo. Sube, 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 sube. Todas las personas que creen en el amor. ¿Quieres creer en el amor esta noche, Bogotá, eh? Quiero ver a todo el mundo con la mano arriba. Oye. Dame un minuto, Bogotá. Sube la mano, sin miedo. Sube, sin miedo. Sube la mano, sin miedo. Sube la mano, sin miedo. Esto va derecho para mi Instagram. Hola, Instagram. Donde me sigan. Esto es Bogotá. Esto es Colombia, parceros. Muchas gracias, Bogotá. ¿Están listos para lo que viene? Hoy me traje una invitada más Que ustedes no conocen Vine directamente de México Pero ella es de Panamá Me acuerdo cuando comencé